¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y memes del chavo con connotaciones del chavo Interesante Sé que con esto deben estar llorando Así que tomen Tomen, no se preocupen Pasar de Lera City a Lera City Para mí era imposible Y el lobo blanco ¡CARTOON DE EDWARD 2000! Interesante ¿Quién se ríe en una tormenta? Torna una hueca en una sonrisa El niño que tiene un alma tan tierna Todos saben que es Retro Interesante Interesante El chavo Gracias.